¡Aquí te viajame con patín, pues quién te puede aguantar! Son tantos tus derechos que tú los puedes y aguantar. Pareces una niña capriolosa que tú siempre quieres conquistar. Una hembra egoísta y arrogante que nos ha arrastrado. Más es lo bueno que al momento justo se desconde al pinto.